Tú eres una infecciosa, de mi única ilusión, de mi única ilusión Es que no me sacudía, con un poco de amor, con un poco de amor Es todo lo que siga, es todo lo que siga, mi pobre corazón ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mi.org ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien sonido! ¡Bien sonido! ¡Bien sonido! ¡Bien sonido!